Los 5 mejores radiocassette para tu coche en el 2021 He estado usando esta radio para coche por algunas semanas, y hasta ahora me ha dejado una muy buena impresión. Lo mejor de todo es que cuenta con Bluetooth, por lo que puedo conectarme con mi teléfono, y escuchar música sin tener que usar un cable. Además, es muy fácil abrir la app en el teléfono para cambiar de canción o ajustar el volumen. Me gusta que también tiene funciones de llamadas manos libres, lo que hace que se sienta más seguro al conducir. La calidad de sonido es buena, y el mando a distancia es muy útil. Recomiendo esta radio para los que buscan una opción económica que cumple con todas las funciones básicas que uno necesita para escuchar música en el coche. He estado utilizando la RDS Autoradio Bluetooth Manos Libres Radios de Coche por Plástico y Aleación de Aluminio, Liffelf Radio Estéreo en mi vehículo durante varias semanas y estoy extremadamente contento con su rendimiento. La calidad del sonido es impresionante, y el hecho de que pueda conectar mi teléfono a través de Bluetooth significa que puedo escuchar mi música favorita, y atender llamadas mientras estoy conduciendo sin problemas. El control remoto incluido también es muy conveniente. Definitivamente recomendaría esta radio de coche a cualquiera que busque una actualización en su sistema de audio del coche. He comprado la radio coche Bluetooth de Chismos FM y estoy encantado con su rendimiento. La conectividad Bluetooth 5.0 es muy rápida, y me permite reproducir música desde mi teléfono sin problemas. Además, el micrófono incorporado permite realizar llamadas de forma manos libres de manera sencilla. Los puertos USB para cargar dispositivos son muy útiles y la calidad de sonido es excelente. Los controles son fáciles de usar, y el control remoto proporciona una gran comodidad. Sin duda, una excelente opción para cualquier automóvil que requiera una actualización de audio. La única limitación es que no cuenta con RDS, CD o DVD. Estoy muy contento con mi nueva radio de coche X-Reaco. La conecté fácilmente a mi teléfono móvil a través de Bluetooth, y ahora puedo recibir llamadas sin tener que apartar las manos del volante. También tiene entrada auxiliar para conectar otros dispositivos, y un puerto USB para cargar mi teléfono y otros dispositivos. La calidad de sonido es excelente, y puedo escuchar todas mis estaciones de radio favoritas. Además, el control remoto del volante es muy práctico y fácil de usar. Definitivamente recomendaría esta radio para cualquier persona que esté buscando una solución para su sistema de audio en el coche. Compré el Bluetooth radio de coche MP3 Player Kni Clementine 8428BT y estoy muy contento con mi compra. La instalación fue sencilla y la calidad del audio es impresionante. Con 4 salidas de 45W, puedo escuchar música a todo volumen sin distorsión. Me encanta la opción de conectividad Bluetooth, porque puedo reproducir música desde mi teléfono sin tener que usar cables. También es genial poder reproducir música desde una tarjeta SD o unidad USB. En general, recomendaría este producto a cualquier persona que busque una solución para el audio de su coche. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.